Si martes, yo insisto en que de acuerdo a mi percepción, a mi sensación térmica, ayer miércoles me armó la cantidad de mojitos, pero hablemos con una especialista. Lo que sí hemos dicho en los últimos días es que se trata del culex, digamos del tradicional, que como no sería un vector importante de transmisión de enfermedades, ya la Intendencia de Montevideo aclaró que no va a fumigar. Hay que ver si el culex es el único que está, capaz que viene de contrabando alguna especie más agresiva. Y capaz que se camufla otro entre ellos. Exacto, vamos a averiguarlo ahora. Sí, ya estamos en contacto con Gabriela Willat, que es la directora de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud Pública. Gabriela, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. ¿Por qué aparecieron estos mosquitos en esta época del año? Sobre todo porque hubo dos días de tanta intensidad, de tanta cantidad de mosquitos. Bueno, en realidad son eventos que ocurren generalmente una o dos veces al año, muchas veces a fines de verano. El año pasado, yo estaba revisando, fue como en mayo, y es cuando se combinan determinadas condiciones de temperatura y humedad. O sea, cuando hay una lluvia y después la temperatura es ideal para la reproducción de los mosquitos, ahí se da esta eclosión conjunta de todos los huevos que están en el ambiente, o sea, simultáneamente. Por eso la invasión. ¿Y con la humedad qué tiene que pasar? Disculpe que la corté. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber mucha humedad o poca humedad para que se produzca la invasión? En realidad no es que tenga que haber un número, lo que es una combinación de factores. Cuanto más, la temperatura ideal está entre 25, 30 grados. Si es más, también nos afecta. Si es menos, lo que ocurre es que el periodo de reproducción es más largo, claro. ¿Y cuánto duran, más o menos, estas invasiones, por decirle de alguna manera? ¿Tres, cuatro días? Realmente duran días. Ahí va eso que tú decías, que hay una merma, eso se nota, ya se ve. Obviamente en los espacios verdes, que es donde ellos se están criando, ahí seguramente va a durar un poco más. Pero digo, en la puerta de nuestras casas, que era donde nos atormentaban cuando tratábamos de entrar desesperadamente. Sí, ayer ya bajó un poco. Ya bajó. Eso también demuestra que es un insecto, estas especies que están en la vuelta, que son externos, o sea, que no viven dentro de las casas, como el Aedes aegypti, por ejemplo. Bueno, de eso te íbamos a preguntar, si hay predominancia de presencia del Culex, o también se ha detectado la presencia de alguna otra especie, como el Aedes aegypti, que sí es vector de enfermedades. O sea... A ver, disculpe, nos podría repetir esta respuesta que comenzó, porque no la escuchamos, perdimos el audio. Sí. Aedes aegypti está presente, porque lo monitoreamos permanentemente durante todo el año, y generalmente empieza a aparecer entre la semana 39 y 40 del año, o sea, tipo fines de octubre, principios de noviembre, ahí ya vemos su oviposición, o sea, vemos que está presente, y después va aumentando, más o menos hasta fines de mayo, junio incluso, y ahí vuelve a disminuir. Eso Aedes aegypti, pero no es el que causa estas invasiones. Por su forma de reproducirse, porque Aedes aegypti se reproduce dentro de las casas, en recipientes domésticos. Y no es que de golpe vamos a ponerle más recipientes, pero sí estos otros insectos, Culex y Aedes albifaciatus, que es otro de los que está predominando en esta invasión, ellos ponen sus huevos en depresiones del terreno, secas, que cuando llueve se llenan de agua, y es ahí cuando empiezan a reproducirse de golpe. Claro. Ahora, Gabriela, ahí mencionaste que me parece que es el verdadero enemigo en este momento, ¿no? El Aedes albifaciatus, porque ese sí es un mosquito, por lo que tengo entendido, un poco más agresivo incluso que el Culex. Exacto. Habrán visto que tenía comportamientos diferentes a los mosquitos que estamos habituados. Es un mosquito bastante más agresivo, que incluso a veces pasa por tonto porque, bueno, uno lo mata fácilmente, pero lo mata fácilmente porque así nos movamos, él sigue tratando de picarnos. Porque va para adelante, digamos. Exacto. Y lo otro es que es quinávitos diurnos, que eso también se vio. Sí, ahí va. Que eso es lo llamativo, ¿no? Sí. Y bueno, y después ese comportamiento externo, las casas en los peri-domicilios, fuera, no adentro. Y como les decía, el tema de la reproducción, ¿no? Que esa es la clave de que se le llame mosquito de las inundaciones. Porque, bueno, aparece cuando esas depresiones se transforman en charcos. Claro. Ahora, vos mencionabas tanto para el caso del Culex como para este otro tipo de Aedes, que son de comportamiento más bien externo. Sin embargo, lo que nos encontramos todos en estos días era acostarse, mirar el techo y verlo plagado de mosquitos. Ahí, ¿cuál era el que estábamos viendo? ¿Y cuál era la agresividad de ese mosquito durante la noche? Sobre todo que uno iba a apagar la luz y se quedaba solo con ellos. Si era de noche, era Culex. Si era de noche, era Culex. Porque Culex tiene hábitos más girando a nocturnos. ¿Pero el Culex pica? Sí, sí, el Culex pica. O sea, todas las hembras de los mosquitos necesitan sangre para poner sus huevos. Necesitan esa proteína para poner sus huevos. Por lo tanto, esa es... Es fascinante. Cuán imperioso es para ellos nacer, acoplarse y picar porque necesitan poner los huevos. Tengo entendido igual que algunas especies son bastante quisquillosas y eligen sangre de otros... Especies quisquillosas. Son un poco, sí, caprichosas y hay algunas que deciden no picar a los seres humanos, sin embargo, los humanos somos por lo general la presa más fácil porque tenemos la piel más fina, los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie, somos sedentarios, o sea, es más fácil para el mosquito, pero algunos no nos prefieren. Ahí hay también diferencias en las características. A ese gipti prefiere al hombre, es antropofílico por excelencia. Y lamentablemente también nos transmite enfermedades. ¿Y prefieren a algunas personas más que a otras? Porque eso es un mito, por lo menos una discusión. Ah, estamos durmiendo juntos, a mí me pica y a uno. Tiene que ver con el olor, me parece, ¿no? La atracción es química, o sea, son productos químicos que uno produce. Hácido láctico. Tanto en la sudoración como el anidrio carbónico que uno despide cuando respira. Son esos atrayentes. Incluso se habla de que a veces el gipti pica en los tobillos, cerca de los pies. Por el olor que uno despide. Incluso cuando ponemos trampas, los atrayentes que se usan, químicos, tienen olor bastante desagradable. Olor a queso. Claro. Sí, a giren, básicamente. Qué interesante esta charla. Súper interesante. Ahora, los otros insectos, por ejemplo, culex, es más de picar cualquier cosa. Y aedes albifaciatus, como es, un poco más silvestre, pica cualquier animal, incluso a nuestras mascotas. Se la van a los pueblos. Y en zonas un poco más rurales, a los animales domésticos, a las vacas, a los cerdos, que llegan durante estas invasiones a hacer que bajen su producción. A estresarlos de tal forma por las picaduras que disminuye su producción. Mire usted, Gabriela, para despedirnos nomás, ¿está bien lo que resolvió la Intendencia de Montevideo, que fue no fumigar? Bueno, el tema es que la fumigación es una medida muy poco efectiva, muy poco efectiva. Imagínense que para nosotros poder matar un mosquito, una gota del producto que se hace, que ahí estamos viendo imágenes que se forman en una nube, son micro gotas. Una gota de esas le tiene que pegar a un mosquito. Imagínense cuán posible es eso y cuánto insecticida tenemos que volcar en el ambiente. Y además tenemos un grave problema de resistencia a los insecticidas en toda América, donde han tenido que cambiar Brasil, Paraguay, sus productos, porque no eran efectivos contra ese jeep, que obviamente que es contra nuestro peor enemigo hoy, ¿no? No, y sin contar que quedan todos esos tóxicos en el aire y se llevan también quizás algún otro insecto, pues. Y además es solo para los mosquitos adultos, o sea, las larvas, los huevos, no son afectados por estas fumigaciones. La tarea es nuestra, la tarea es nuestra de eliminar esos posibles recipientes cuando hablamos de ADS-JIT, ¿no? Que no tenemos que olvidarnos que América tuvo su peor año en 2019 y 2020. Fue también un año muy importante en cantidad de contagios de dengue y de muertes. Por lo tanto, por más que no haya movilidad y que las fronteras estén cerradas, que eso nos aísla en cierta forma de dengue, tenemos que ponernos las pilas en cuanto a eliminar los recipientes de nuestras casas, porque estamos detectando presencia abundante de ADS-JIT. Gabriela Willat, directora de zoonosis y vectores del Ministerio de Salud Pública, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amables por difundir esto. Muchas gracias. Usted es muy amable, que pase bien, abrazo.